Gracias por continuar con en este su programa Martes de Alebrijes y bueno pues la verdad es un gusto estar con todos ustedes. Llámenos, participe con nosotros en Tremendo Programa. Pero qué les parece si ahora nos vamos rápidamente a los entrenamientos con miras al partido este fin de semana contra Mineros de Zacatepec. Acompáñenos. El equipo que comanda la estratega Ricardo Rayas se prepara para encarar la sexta jornada en la Liga de Ascenso MX cuando enfrente a Mineros de Zacatecas en el Estadio Benito Juárez. Bajo las órdenes del profesor Héctor Islas se realizaron los trabajos regenerativos para darle paso a la práctica de tiro a gol y concluir con fútbol en espacios reducidos. A la práctica de expertina ya se integró el portero Lucero Álvarez que tuvo una lesión muscular y que lo tuvo marginado en los pasados días realizando trabajo especial para recuperarse totalmente. El equipo continuará con su preparación durante la semana a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Benito Juárez con acceso general al público y a los medios de comunicación. Finalmente Mario Padilla hizo trabajo a parte de sus compañeros debido a la lesión en la rodilla en el partido contra Pumas para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno pues ya estamos acá en el estudio, tremendos invitados, muchísimas gracias de verdad en los momentos por que estén con nosotros, gracias, un placer, bienvenidos. Y un aplauso también, se lo merecen. Muchísimas gracias por estar en este gran programa de MBM Deportes hoy martes de Alegríjes, así es que clase de invitados hoy este night. Sí, la verdad es que nosotros somos afortunados y estamos con mucha algarabía con estos invitados de lujos que tenemos y también por supuesto pues dando a conocer a los nuevos talentos, Gustavo. Es correcto, por favor, tu nombre y cuál es tu posición dentro del terreno de juego. Sí, buenas noches ante nada, mi nombre es Fernando Miranda, defensa del equipo de segunda división de Alegríjes. Defensa y capitán. Subcapitán, el capitán no pudo estar presente. El capitán no pudo estar, pero subcapitán, perfecto, bienvenido, muchísimas gracias. Por favor, este... Buenas noches, mi nombre es Cristian Calvo, preparador físico de nuevos talentos de Alegríjes. El encargado de estar al tanto de estos jovenazos y también tenemos al director técnico del equipo, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación. Le paso. Gracias, Fernando. Perfecto, bueno, pues ahí están, son todos nuestros estos grandes invitados. ¿Cómo ves al equipo hasta estos momentos? Tremendo empate el que tuvieron apenas. Sí, tuvimos un gran partido allá en Campeche. Los muchachos cada vez se ponen más listos en las cuestiones tácticas y estratégicas y entonces están mostrando su talento. Bien, esta división se llama así Nuevos Talentos y estamos aquí para eso, para tratar de explotar el talento de los jugadores. Oiga, ¿cómo le ha ido en esta temporada? Pues estamos con dos derrotas de inicio, que nos enfrentamos al campeón y al subcampeón de la Copa, así sabíamos de antemano que eran equipos duros. Y venimos a empatar aquí en casa con el otro equipo de Pachuca y ahora fuimos a empatar a Campeche, que era un sinodal muy difícil también. Cañeros de Campeche. No, cañoneros. Cañoneros de Campeche. Ellos son los, el equipo que en un principio, bueno, pues ellos estaban ganando y al final de cuentas ajustaron. Este, ahora sí que hubo ajustes dentro del terreno de juego y se dio el resultado. ¿Cómo te sentiste en este, en este encuentro? Muy bien, de hecho el equipo funcionó muy bien. Empezamos ganando, pero pues algunos errores que todavía cometemos nos llevaron al empate. Pues a todo el equipo mantuvo su, su fútbol y estuvimos cerca de conseguir la victoria a poco tiempo de terminar el encuentro. Me parece súper bien. Y tú como nuevo talento, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Pues. Tu sueño. La meta de un futbolista yo creo que es estar hasta lo más alto, ¿no? Pero es poco a poco y pues antes que nada, pues formar parte del primer equipo de Alebrijes y en un futuro pues ir consiguiendo mejores cosas. ¿Eres oaxaqueño? Sí, así es. Ay, mira qué padre. Muy buena respuesta. Fíjate, la primer meta es brincar con el equipo grande de Alebrijes de Oaxaca y enseguida venga. Lo que tenga que llegar va a llegar en su momento y pues muchas felicidades al tener esta mentalidad. Es una mente triunfadora. Preparador físico. Así es. Nunca queremos ver a ningún jugador lesionado que pase algo inoportuno dentro del terreno del juego. ¿Cuál es tu reacción antes del encuentro? ¿Cuál es tu preparación para dejarlos al 100% a estos jugadores? Antes que nada se analiza cada una de las capacidades de los jugadores en cohesión con lo que me pide el director técnico y así apuntalamos para que no haya ninguna baja de tipo muscular. Solamente de golpes hemos tenido y afortunadamente vamos muy bien en ese aspecto. Bueno, todo tiene que ver también con la alimentación. Me imagino que la alimentación, bueno, uno pensara que la alimentación de un futbolista es muy estricta o no. En parte porque el club nos provee la comida a este grupo, les da una comida fuerte después del entrenamiento y eso ayuda a que el joven desarrolle bien y reponga todo el desgaste físico que tiene el entrenamiento. Oiga, y de vez en cuando un fin de semana pues si se echan una tlayudita o algo así, si tienen permitido o si es muy estricto. No, no, claro, después del partido pues tienen tarde libre y un día de descanso en el cual pueden aprovechar para todo ese tipo de cuestiones. Claro. Es increíble el trabajo que se realiza dentro del terreno de juego. ¿Hay alguna diferencia, profe, con una práctica de una liga de copa o una liga MX a los nuevos valores? Sí, claro que sí. ¿Hay una gran diferencia muy grande en prácticas y demás? Pues es la madurez del jugador, ya en la liga de ascenso tenemos jugadores de mayor edad, entonces esa madurez es la diferencia, más las cuestiones tácticas y técnicas que ya esos jugadores tienen ya de preparaciones base, de más tiempo. Esa es la diferencia, pero creo que los muchachos van bien y aquí es de apurarse, de no tardarse tanto tiempo en la división, de querer estar en la siguiente rama y entonces ya depende totalmente de los jugadores. ¿Cómo ve usted al talento oaxaqueño? Pues estamos jugando con la mayoría de los muchachos de la localidad, tenemos solamente dos jugadores de Puebla y la demás este, el equipo nada más tiene otro muchacho de México y los demás son de aquí de la localidad de Oaxaca. Ay, qué bueno. Tienes diferentes partes, pero todos de Oaxaca. Que es el orgullo que nos da, ¿no? Es claro que sí. De que le den la oportunidad y que sea prioridad el oaxaqueño. ¿De dónde se trata, no? Pues los jugadores de aquí, este, yo creo que tienen talento, así es que hay que aprovecharlo, por algo hay dos jugadores que han estado en selección y han jugado en Europa, que es Osorio y Aquino, así es que no creo que no haya talento por acá, nada más. Hay que explotarlo, hay que explotarlo, sí. Es correcto. Bueno, ¿cómo se van a preparar ahora para su próximo encuentro? Pues estamos con toda la idea de hacer un gran partido y ganar, estamos cerca de conseguir ese resultado tan deseado, así es que este domingo tenemos toda la intención de buscar el triunfo aquí en el Benito Juárez. ¿Qué tal? Ay, no, pues vamos a estar muy al pendiente de ustedes y a mí me gustaría saber de ti, ¿desde chiquito tú jugabas fútbol? O sea, ¿tu sueño siempre fue estar en un equipo de fútbol ya profesional? Sí, yo creo que pues muchas veces ya se nace, ¿no? Con algo así. Este, afortunadamente mi papá pues igual incursionó en esta profesión y pues quise seguir sus pasos y pues estoy echándole todas las ganas a ver hasta dónde me permite ir. El ejemplo lo tenías con tu papá. Sí, así es. ¿De qué parte de Oaxaca eres? De aquí, del centro. De Valles, entonces. Muy bien, qué orgullo, Gustavo. Imagínate a este jovenazo, pues de cierta manera el gusto por jugar este gran deporte que es el fútbol. ¿Qué le puedes decir a todos los jovencitos que te están viendo en ese momento? Pues si tienen algún sueño, pues luchar por él antes que nada y trabajar siempre, hacer lo mejor que puedan, no quedarse atrás y ir siempre hacia adelante. Perfecto. Pues muchas felicidades de cierta manera. Y bueno, pues, hablando de Adelbriges como tal, tenemos nuevos talentos y tenemos al equipo grande. ¿Cómo ve ahorita precisamente el trabajo que está realizando Adelbriges de Oaxaca? No, es un trabajo no de ahora, de mucho tiempo de nuestro entrenador del primer equipo, Ricardo. Lo está haciendo muy bien. Ahora, como bien estaban en las cápsulas, un gran partido con Pumas, que es de primera división. Bueno, independientemente que hayan venido juveniles, es un equipo de primera división y entonces tiene ese plus, así es que lo hicieron muy bien, lo está haciendo muy bien. Y les deseo que les vaya excelente porque eso sirve para que nuestros muchachos de nuevos talentos también se motiven y busquen esa oportunidad en el otro equipo. Sí, pues sí, se motivan, se proyectan, nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que en Oaxaca tengamos tanto talento, de que tengamos un equipo como Adelbriges de Oaxaca que hasta el momento nos está yendo, nos está yendo, nos incluimos, ¿no? Claro, claro, es correcto. Nos está yendo muy bien, ¿cómo ves? Bueno, pues excelente. Y antes de despedirnos, la invitación para que asistan precisamente este fin de semana a ver este gran encuentro de Adelbriges de Oaxaca en punto a las cinco de la tarde y claro también su encuentro que va a ser el día domingo. Sí, igual, primeramente apoyar a nuestro primer equipo el día sábado por la tarde a las cinco, ahí vamos a estar igual nosotros apoyando con todas las vibras y nosotros jugamos el día domingo a las doce que también yo creo que con el accionar de los muchachos poco a poco van a ir a verlos, a desempeñarse ahí con buen fútbol. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, igual la invitación por favor para que asistan. Sí, domingo los esperamos en el Estadio Hito Juárez en punto de las doce, se espera un gran encuentro contra un rival complicado, pero estamos muy seguros de sacar adelante el encuentro. Bueno, pues ahí está, pues muchísimas gracias, este, Naye, ¿qué creen? ¿Qué? Nosotros quisiéramos una tacita de café, seguir charlando con ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes, público querido, por siempre estar al pendiente de nosotros, nos vemos esta mañana, que tenga linda noche, gracias Gustavo. Igualmente, muchísimas gracias, se despide su servidor Gustavo Gutiérrez, recuerden que con Adelbriges de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto. ¡Bien, Adelbriges, nuevos talentos! ¡Bien!